Todos tus consejos los pongo en práctica Impresionante, realmente el calor en el calor Nadie puede creer que llegaron mis palomas Volví a ganar este año, muy contento ¿Qué tal amigos? Bueno, este año realmente me ha ido muy bien Corrimos ese 150 kilómetros Volví a quedar otra vez a primero, segundo, tercero y quinto por poquito Estoy muy contento realmente por la performance de las palomas Realmente es la primera vez que corremos esta distancia O sea que yo corro esta distancia Para poder correr esta distancia Tengo que encanastar a 350 kilómetros de aquí Pero bueno, corrí con otro club Y bueno, les gané el año pasado también El club me permitió para poder competir con ellos Y también les había ganado 475 kilómetros Que es una carrera muy fuerte, muy difícil Porque es del Chaco Y este año de 650, muy contento Realmente las palomas lo hicieron muy, pero muy bien El sistema que utilizo es muy, pero muy Parecido al que tú usas, ¿verdad? Yo lo adapto a mi realidad A mi forma de alimentar, digamos Muy similar a la tuya Estoy muy contento Realmente mis palomas lo hicieron espectacular Volaron en un horno Tenían una resistencia muy buena Lo importante que es el vuelo diario Realmente impresionante Impresionante, realmente el calor En el calor Nadie puede creer que llegaron mis palomas Volví a ganar este año Muy contento Y bueno, estamos así Gracias Pablo, gracias Bueno, como habéis podido comprobar Gustavo, creo que se llama Gustavo Yo es que lo tengo memorizado como Paraguay A veces lo que me ocurre es que memorizo Claro, es que sois muchísimos Sois una barbaridad Estamos hablando de más de mil personas En el listado de difusión Y a lo mejor hace tres años Te memorizo como Paraguay Y para mí eres Paraguay Pero creo recordar que era Gustavo Porque Gustavo Se puso en contacto conmigo también Para un vídeo promocional que yo hice Hace unos años Y creo que figura Y creo que apareció en aquel vídeo En donde aparecía gente de Chile De México De Estados Unidos Creo recordar que sí Bueno, el caso es que los vídeos Los vídeos funcionan estupendamente Y el amigo paraguayo Súper, súper contento Bueno, en otro orden de cosas Ayer, seguramente Si intentasteis entrar en el canal Os disteis cuenta Que había desaparecido el canal Que estaba oculto ¿Por qué? Bueno, la verdad es que Ya lo sabéis Vuelvo con toda la sinceridad del mundo Vimeo está funcionando Súper bien Lo que pasa es que Que YouTube Lo de siempre Entonces, ¿qué ocurre? Que cuelgas un vídeo Como el último Y no tiene ningún tipo De trascendencia Pues probablemente por el tema No es por vosotros Es porque YouTube funciona así Promociona vídeos No promociona Le gusta la miniatura No le gusta Y a veces es súper injusto Porque tú haces un trabajo De cuatro o cinco horas Que lo hagas un vídeo Aunque a lo mejor El tema de las migraciones No sea un tema Que nos apasione a todos A mí sí me gusta No porque tenga que sacarle Una traducción práctica En la colombofilia Pero todo lo que sea Pensar, razonar Me gusta A lo mejor no ha tenido calado En la gente Entonces no se ve nada Y entonces Me he cansado Me he cansado Entonces lo que he hecho Ha sido poner los últimos Tres, cuatro vídeos Los demás han desaparecido Están simplemente desactivados Y ahora con el paso de las semanas Voy a ir poniendo los vídeos Los que más trascendencia han tenido Los que más visualizaciones han tenido Y dejaré un grupo de 15, 20 vídeos Habría como 200 y pico vídeos Pues dejaré 20, 30 vídeos Y ya está Ya está El resto en Vimeo Bueno, pues ¿por qué? Porque no me compensa Poner los vídeos que más se consumen aquí Que se vean Y todos aquellos vídeos Que no han tenido trascendencia No han llegado a un nivel O simplemente Bueno, pues fuera Se ha acabado Todo empieza y todo acaba Esto es muy fácil de entender Y a mí simplemente Después de un esfuerzo Con toda la ilusión del mundo Cuelgas el vídeo y dices Me diréis, bueno, sí Pero es que YouTube no te da nada, tío YouTube te da Estamos hablando Y me dices, no, no tiene que darte nada Son 50 euros al mes No me interesa Son muchísimas horas Yo lo utilizo Y soy honesto con vosotros Como promoción para los vídeos de Vimeo Y lo necesito Ahora No necesito que YouTube tenga 250 vídeos No me hace falta El vídeo anterior No, el anterior Uno que os comentaba cosas de Florencio Mercadal Que lo habían visto en un derbi y demás Se lo comenté Bueno, no hizo falta comentárselo a Loren Porque Loren vio los vídeos Y lo que sí me ha reconocido Loren Sabéis, Loren es el chaval Que también como yo No le han dejado volar Y este sí que ha tenido Que quitar las palomas Pues me ha reconocido Que le hacía ilusión Cada vez que la gente Preguntaba por él Como en el derbi del Mediterráneo Que le preguntaban Bueno, y Loren A él le hace ilusión Porque al final te sientes solo Y Loren pues no tiene Una figura pública en los vídeos Y ha vivido una situación Exactamente igual que la mía Incluso más injusta Porque ha sido de rebote Pero no merece No merece ni él ni yo Esa situación Y el tío Bueno, pues me decía Ostras, que me gusta Que la gente se acuerde de mí Porque significa que Bueno, que eres algo, ¿no? Y yo creo que esto es importante En otro orden de cosas Este es un vídeo simplemente Para explicaros Hacer otra vez promoción De los vídeos de Vimeo Explicaros lo que ha pasado con YouTube Y lo que va a pasar a partir de ahora Y también explicaros que hoy Y por eso lo odio Vale, os dije hace nada Que tenía que enviar Diez palomas O las había enviado Bueno, no las había enviado Las tenía que enviar A lo mejor ese día pensé Que las iba a enviar Y no salieron Y salen mañana Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a lo mejor Yo he criado cien pichones ¿Vale? Y de los que se pueden tocar Pues son Bueno, no están muy, muy hechos Estamos hablando de pichones Tres, cuatro meses, cinco meses Pues he cogido setenta Siempre, siempre Cuando hay cien pichones En un año Hay dos, tres Que me los quedo Que me gustan Y más ahora Antes no Antes a lo mejor era uno Pero ahora Cuando hay dos, tres, cuatro Que me gustan especialmente Padres que se hacen viejos Tienen magia Tienen algo especial Me lo quedo Y el resto de los noventa y siete pichones Se van fuera sin distinción ¿Qué es lo que hago? Cojo los ochenta Que están palpables Mal momento ahora Pero no por la pluma Sino la pluma provoca No me digáis por qué Algunos de los pichones Que he desechado Dentro de cinco meses Son otros Pero ahora no lo son Las plumas Es como si la paloma Se comportase de otra manera Es como si Bueno, no tiene su vestido En plenitud Más allá del tacto Es como que la paloma Es otra Es como un perro Al que le has cortado el pelo Y parece otro Un perro peludo Pues lo mismo Incluso se nota El equilibrio La paloma no está igual Y en cambio Esa paloma luego Con todo su manto Es diferente En tres, cuatro meses Pero bueno El caso es que cojo Setenta, ochenta palomas Y es un trabajo bestial Porque tienes que hacer parejas Y de los setenta, ochenta Voy metiendo en cajas Los que más me gustan Y a lo mejor De esos setenta, ochenta Quedan treinta Y en este caso Tenía que enviar Solamente son diez palomas Pero de los treinta Luego lo dejo en veinte Y luego intentando hacer parejas Lo que más me gusta Es un rollo Es un rollo Y luego aparte Que es que Cuando ya tienes treinta Treinta y pico Son todas muy parecidas Entonces tienes que dejar palomas ¿Y cuál pongo? ¿Esta o esta? Ah, es un estrés brutal Y me recuerda muchísimo Cómo designaba Yo cómo designaba Designaba en función De lo que pasaba en la semana En lo que estaba viendo En el palomar Pero luego Como yo lo que preparaba Era preparaba un palomar No preparaba una paloma El palomar en conjunto Estaba muy bien Y entonces Precisamente la mano Lo que tenía que tratar De adivinar Es quién de los que estaba muy bien Estaba excelente Y dentro de los que estaban excelente Quién por sangre Por padre Por Te podía ofrecer O simplemente Por resultados anteriores Entonces era un proceso En el que yo personalmente Sufría muchísimo Esta es la parte que La parte que me gusta Es la parte del premio Es la parte De esperar las palomas De regresar De estar en casa Pero la parte de todo el proceso Hasta que la paloma Llega a la jaula Y está realmente preparada Y está tuneada Y tú has designado correctamente Era un estrés brutal Que no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Yo al menos como vivía Pero yo vivía la colombofilia Así Y en las ventas ocurre igual O sea es un proceso En el que Además de ser animales excelentes Con una selección brutal Yo trato de que Por eso tienen resultados Luego Porque hay honestidad Porque hay trabajo Porque tratas de hacerlo Como si fueran para ti Y por eso funcionan Por eso a veces me da mucha pena Cuando veo Otro tipo de palomas Que vienen de Bélgica De Holanda Y que por el hecho De ser belgas y holandesas Cuando está llenísimo De basura Pues no Esto es como Esto es como hacer un plato Y yo lo que hago Es un plato Artístico Con arte Es como si vas a Vale A un cuchitril Pero el cocinero Te hace una pasta brutal Unas pizzas brutales No es la mejor fachada Vale Pero no comerás una pizza Mejor que hay Esto es lo que trato Trato Y por eso tiene continuidad Porque hay un trabajo Hay una pasión Y hay un conocimiento Detrás de todo lo que hago 3.000 espectadores únicos 32.000 visualizaciones en Vimeo En el último año Es lo que hay Entonces luego por una parte Dices bueno ¿Y dónde está la parte Promocionada de la colombofilia? No hombre no Yo lo que voy a hacer Es colgar aquellos vídeos Hoy me comentaban Muchos cubanos Que ellos ya se han descargado Esos vídeos en su momento Supongo que a ti A lo mejor no te ha dado tiempo O no pensaste No Yo creo que hay un trabajo Y brutal A lo mejor en el futuro Lo vuelvo a colgar todo Pero trato de darle forma A este negocio vital Que tengo Que son las palomas Y creo que la forma La forma es esta Y luego claro que sí Hay muchísimos temas Que es que yo estaría Colgando un vídeo cada día El otro día En el listado de difusión Pasé cuántas cestas Cuántas palomas Perdón cuántas palomas por cesta Poníais en tu país En tu club Para hacer un vídeo Y enseguida a mí me apetece Hacer ese vídeo Porque son vídeos reflexivos En los que te hacen pensar Me lleva una sorpresa Y haré el vídeo Claro pero te das cuenta Que luego colgar el vídeo aquí A mí no me sirve de nada A mí no me sirve En cambio veo Que hay un segmento de vosotros Que sigue todo lo que hago Claro yo tendría que estar Colgando vídeos diarios Para ellos Para los consumidores de los bloques Para la gente que consume Todo ese material Y es esa guerra que yo tengo Por una parte Intentar seguir colgando cosas aquí Que lo seguiré haciendo Porque me resulta Muy difícil no hacerlo Pero al mismo tiempo De una manera Mucho más contenida Por cierto Quería contaros No sé si lo contaré aquí Porque ya no sé Ni dónde tengo que contar las cosas Pero hice una visita el otro día A la isla del Rey Hay una islita aquí En el puerto de Mahón Que es un antiguo hospital Que está reformado Está precioso Brutal Además hay una galería de arte Muy muy famosa Y ha hecho que ahora Todo aquello ha explotado Y contaros una historia De un buque italiano Que se hundió Os voy a contar un poco La película Con fotografías Con vídeo Que me apetece siempre Mezclar dentro de lo que Bueno porque estáis Sois un poco parte de mi vida Al mismo tiempo Que cuento cosas de palomas Me gusta siempre mezclar imágenes O alguna anécdota O algo que me haya pasado Bueno tendréis noticias Amigos un abrazo Y ya sabéis Que está pasando en Youtube No se me ha colgado Simplemente Vamos a darle un cambio A esto Hiding myself once more Bueno se ve Si se ve Bueno es que el verano No se ha acabado Aquí hace buen tiempo Hasta el mes de octubre Incluido Bueno habéis visto Creo que se llama Gustavo Es que no me acuerdo Del nombre del amigo paraguayo Pero creo que se llama Gustavo Pues la ilusión Gustavo Sobre todo me ha llamado la atención Y esto me ha preguntado Mucha gente otro día En Cuba también En Cuba hace mucho calor ¿Cómo he preparado las palomas? ¿Llevo las palomas al mediodía? ¿Las entreno al mediodía Para que se acostumbran al calor? Error Error Esto es mi opinión Bueno ya lo haremos en un vídeo No yo no lo haría Si que vuelven con calor Para que sepan lo que es Pero no sacar ese entrenamiento Y ese juego con calor Bueno el caso es que Gustavo Si se llama Gustavo Si no lo corregiré Sus palomas han demostrado Que estaban súper súper bien Y ese calor No ha sido un impedimento Para que regresaran Esto se llama preparación Cuando tienes Y obviamente calidad de palomas Pero cuando tienes esa preparación Llevas las palomas al máximo De lo que tienen Y es cuando las palomas Parecen otra cosa Y es cuando los compañeros Preguntan ¿Qué cojones le ha hecho a las palomas? Esto lo he vivido mil veces Mil veces Es así Pues nada amigos Espero que estéis muy bien Bueno a mi es que me da tristeza Por una parte Cuando os digo No en Youtube Lo voy a dejar aquí pelado ¿Qué creéis? Que no me hace Ah me cuesta Me cuesta Me cuesta Pero me cuesta Porque es un trabajo hecho Durante tres años de mi vida Y al que no quiero renunciar Simplemente desactivo Ya lo dije El día que yo ya no me dedique Al tema de las palomas Y lo olvide Y me dedique a otra cosa Vídeos de Vimeo Vídeos de Youtube Esto Esa será mi herencia Todo en abierto Todo en abierto amigos Nada Que se me echa la noche encima Un abrazo Todo en abierto Todo en abierto